Vámonos hasta Potosí porque en estas últimas horas hubo un lamentable accidente de tránsito. Esto ocurrió en la zona alta. Un bus se desliza aproximadamente tres cuadras y media llevándose por delante tres kioscos. Como resultado, tres personas resultaron heridas. Una de ellas trataba de un zapatero que se encontraba trabajando en uno de estos kioscos. Todos fueron trasladados inmediatamente a hospitales a los más cercanos que habían en el lugar. Según el informe preliminar, el hecho se produjo por la ruptura de frenos del vehículo. Los vecinos también piden que esta calle solo sea de subida ya que no es la primera vez que se produce este tipo de accidentes. Es decir, que los frenos se les rompen a los vehículos porque es una subida bastante empinada por la cual el sentido contrario del carril es de bajada para otros vehículos. Gracias.